vamos ay caray ya no los escucho soy yo o es mi internet o son ustedes pero eso no se escucha doctora yo tampoco la escucho doctora no verdad no sé si pueden ver mi pantalla es que creo que está fallando mi internet pero no sé la pantalla si la vemos si pero no la escuchábamos no está en todos está super feo si verdad todo el día estuve así todo el día estuve así bueno voy a compartir otra vez a ver si se puede decir a ver ya se ve no ahora sí se ve padecimiento yo veo padecimiento actual ok a ver bueno este es un niño de siete años que ingresó al servicio de infecciosos por sospecha de fiebre de dengue refiere fiebre de diez días de evolución que se acompaña de cefalia frontal opresiva intermitente exantema maculopapuoso evanescente anorexia decaimiento o debilidad y antecedentes bueno están siempre así hace cuarenta días aproximadamente convivencia con personas infectadas de dengue vacunado contra fiebre amarilla en los exámenes de laboratorio que le realizaron pues fue un hemograma y presentó una ligera leucopenia le hicieron la PSG y se presentó normal también una bioquímica y pues fue normal la coagulación normal el hemocultivo pues salió todo negativo el seguimiento de orina y lo cultivo fueron normales y le hicieron igual una PCR a virus de dengue la cual salió positiva la primera determinación se lo hicieron el primer día del ingreso y la IgM salió negativa pero la IgM salió positiva luego le hicieron otra determinación que fue aproximadamente a los 10 días después de la primera muestra y le hicieron una IgM y la IgG salieron positivas el tratamiento que se le dio pues fue paracetamol y goteo de hidratación intravenosa las características del dengue clásico pues es porque el paciente va a presentar una temperatura con fiebres altas de 40 a 41 grados aproximadamente va a tener cefalea frontal un dolor retroorbitario mialgias y antalgias náuseas o vómitos erupción maculopapular malestar general anorexia y descamación de plantas y manos y como vimos en el caso pues nuestro paciente presentaba 6 de los síntomas que fueron descritos y pues un dengue hemorrágico así se bueno así es como la diferencia que el dengue clásico mortalidad del 40% el cuadro inicial es similar al dengue clásico acompañado de manifestaciones hemorrágicas digestivas cutáneas epitaxis trombopenia de 100 mil milímetros cúbicos y aumento de la permeabilidad capilar hematocrito elevado alumina descendida derrame plural o de otra localización normalmente el periodo de incubación del dengue es de 3 a 14 días y pues la primera infección pues como dije se va a manifestar como un cuadro febril y va a ser mayormente inespecífico que es el dengue clásico y la reinfección por otro serotipo es lo que puede causar el trastorno que sea el dengue hemorrágico bueno actualmente no existe vacunación frente al virus de dengue tampoco no existe un tratamiento específico de la enfermedad siendo este soporte pues con hidratación y antitérmicos y no se deben administrar a INES ya que pueden agravar el trastorno hemorrágico y para prevenir pues que padezcan el dengue pues se recomienda utilizar repelentes mosquiteros y ropa que cubra todo el cuerpo también se debe pues evitar la picadura del mosquito los repelentes se recomienda que que contenga el dietil metalodamida al 40% siento y ok muchas gracias bueno como les decía este es un tema siento más un poquito más de infectología porque al final de cuentas es es un es algo que nos va a dar tanto adultos como niños como bien dijeron no tienen una una no hay una forma de prevención por la por medio de alguna vacuna pero el problema de estos es que no sabemos cuál de esos dengues pueda ser hemorrágico y esos niños que tengan trombocitopenias pueden sangrar a cualquier nivel a mí me tocó en el servicio social aunque yo estaba en la parte vamos a poner en la parte alfa de Chiapas había una parte que se llama chenaló para los que son de por allá si la conocen es una parte que es muy húmeda entonces ahí había mucho dengue era principalmente lo que nos llegaban eran así malestar general en general parecería como un tipo un tipo de infección viral como un resfriado como como si empezaran con un resfriado común con esa cuestión de cepalea las mialgias son muy importantes y pueden llegar a tener esa fiebre pero nosotros prácticamente no encontramos nada ni en oídos ni en boca y pues no tienen un escurrimiento nasal o otra cuestión que nos hablara o diarreas este no nos llega a ninguna de esas de esas dos situaciones únicamente la fiebre y el malestar general que esto es muy importante quiere decir que también como que blanquea cuando uno lo presiona también blanquea el hemorragio como les digo ese es es más complicado porque estos niños pueden sangrar mande disculpe está presentando una diapositiva o algo así no yo le estoy hablando la trombocitopenia es importante porque como les digo pueden sangrar a cualquier nivel y entonces a veces si tienen menos de 5.000 plaquetas los niños deben de permanecer en ayuno porque pues tenemos riesgo también de que pueda tener un sangrado intestinal entonces hay que evaluar siempre una biometría hemática en estos niños que sospechamos dengue para evaluar cómo están pues una que tenga la presencia de leucopenia y la otra siempre ver cómo están esas plaquetas para ver si es un niño que puede continuar en su casa solamente con cuidados generales o es un niño que se tiene que mantener en vigilancia para ver el grado de plaquetopenia que tiene y si es necesario pues hospitalizar y dejar en ayuno de acuerdo a la evolución del niño vamos a ver la siguiente presentación por favor bueno en lo que pone su compañera la presentación ¿tienen alguna duda? ¿si algo de dengue así medio específico? eran cinco mil plaquetas doctora sí menos de cinco mil gracias una pregunta cuando dice que el niño puede sangrar a cualquier nivel ¿a qué se refiere? pues puede tener un sangrado cerebral un sangrado abdominal pueden tener estos niños entonces es cuando pueden llegar bueno moretones todas esas situaciones que podemos tener sangrados o sea a cualquier nivel en cualquier órgano se pueden presentar ¿vale? ok listo pues vamos a empezar hola buenas noches compañeros vamos a presentar el siguiente caso este bueno ahorita que pase mi compañera no sé si se ve bien si se ven todos ¿verdad? si se ve sí ok creo que se trajo es que no avanza la presentación bueno bueno este es un artículo de cielo bueno lo bajamos de una plataforma de de esa y pues este artículo se titula caso fulminante de riqueza o sea ese es el tema de que vamos a presentar este este artículo pues lo publicaron en el 2017 es este un artículo de Argentina y pues esto se bajó en los artículos de Argentina de pediatra de pediatría y creo que a ver si se puede mover ahora sí ya se ve ya avanzó y si quieren mandármelo a mi a mi teléfono a ver si si la puedo abrir desde aquí si doctora vos y no 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 si Gracias. A ver, pues tú inténtalo yo aquí a ver si mientras baja. Gracias. Ok, ¿ven algo? A ver, ahí ya vemos la presentación. ¿Ven la presentación? Sí. ¿Ya? Ok. Sí. ¿Sí se cambió? Sí. Ok, bueno, como les había comentado, este es un artículo de los Archivos Argentinos de Pediatría. Se titula Caso fulminante de riquetsiosis en un lactante del sureste de México. Bueno, este fue un artículo que lo publicaron en el 2017. Bueno, continuamos. Bueno, para empezar, ¿qué es? Bueno, es una fiebre, o sea, es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es una enfermedad ocasionada por la riquetsia o riquetsia. Es una bacteria transmitida por garrapatas infectadas y que se caracteriza por fiebre y miálgias. Aunque ocasionalmente su presentación es inespecífica, debido a que su evolución es semejante a otras enfermedades como el dengue o el chingpongue. Esto es en países como México, que tienen características ecológicas y socioeconómicas propicias para su transmisión, con un índice de mortalidad hasta el 30% en pacientes pediátricos. En nuestro caso, nuestro paciente era una pediatra, una niña, y tenía contacto principalmente con exposición a animales y otros tipos de vivienda. Está elevada, es una elevada mortalidad que se hacía hacia el diagnóstico y terapias retrasadas debido al desconocimiento médico acerca de la enfermedad, lo que propicia a la aparición de formas atípicas y fulminantes de fiebre en manchas de las montañas rocosas. Y pues este es el caso clínico, que es paciente femenino de un año y once meses de edad, previamente sana, hipertermica aguda, que presentó hipertermia aguda, que persistió tres días seguidos, de tipo intermitente con picos de hasta 38.8 Celsius, acompañada de exantemas macular generalizado. Al tercer día, se agregó dolor abdominal difuso, tipo cólico, que por su intensidad ameritó el ingreso al segundo nivel de atención médica para un estudio. Durante las primeras horas de su estancia, presentó crisis convulsivas, parciales, complejas, secundariamente generalizadas por lácteos de 40 minutos, por lo que se aseguró la vía aérea mediante intubación endotraquial. Y se inició impregnación con dipenilatumina, vía cepán y cicatracurio. Y asimismo, se saluda en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pues... Bien, en cuanto a la evolución del caso, pues vemos que la paciente ingresa a UCI, en malas condiciones, pues ya generalmente. Vemos que la paciente, pues al ingreso, tiene datos de choque séptico y bajo gasto cardíaco manifestado por hipotensión arterial, debajo del 5% para su edad. Presenta taquicardia, anuria, hipoperfusión distal, llenado capilar retardado, pulsos centrales débiles, y pulsos periféricos no palpables. La paciente también se presentó lesiones petequiales y púricas en el abdomen y en las extremidades tanto superiores como inferiores. Asimismo, presentó isquemia distal en los dedos, dato que refleja un proceso vasculítico. Como datos de relevancia, pues mencionaba que los padres referían que desde el nacimiento había tenido contacto estrecho con animales, específicamente con perros y gatos, los cuales no recibían tratamiento preventivo contra garrapata, y eran, pues, y eran parasitados, y no eran parasitados con frecuencia. Y, pues, bueno, la presentación clínica, una vez más, como, como, es que ya llegó con exantema macular, y púricas en el abdomen, y en las extremidades tanto superiores como inferiores, isquemia distal de los dedos. Este, la paciente presentó un exantema macular, fiebre de difícil control, dolor abdominal muy intenso, y empezó con crisis convulsivas que, en este caso, pues, ameritaron su ingreso al hospital. ¿La que sí? Aquí están algunas de las lesiones exantemáticas de la extremidad inferior de la niña. Al momento de que ingresa a UCI, pues, como ya lo había mencionado, pues, ingresó por las convulsiones que tenía, pues, presentó el dato de choque escéptico bajo gasto cardíaco manifestado por la hipotensión arterial. En este caso, pues, la niña, como ya lo había mencionado, tiene un percentil por bajo, un percentil 5 por debajo de su edad, muestra taquicardia, anuria, hipoperfusión distal, llenado capilar retardado, pulsos centrales débiles y pulsos periféricos no palpables. ¿La que sí? En cuanto a su estancia durante el hospital, se mantuvo con ventilación mecánica controlada por sedación y analgésia con fentalinilo y midazolam. Esquema de meropenel, vancomicina ajustada a su tamaño renal, carga de soluciones cristaloides de 20 mililitros kilo por día, apoyo inotrópico de milrinona, dobutamina, y, bueno, pues, en este caso solamente eran como lo que más, lo que es el... ¿Puedes poner los laboratorios? Bueno, como antes, santito, ahí está la etiología. Estuve leyendo algunos como artículos al respecto sobre esto y, en general, mencionaba que la riqueza y las bacterias similares a esta se transmiten a las personas a través de las picaduras de garrapatas, los ácaros, pulgas, piojos, que previamente hayan sido alimentados de animales que están infectados. Por esta razón, las garrapatas, los ácaros, las pulgas y los piojos se conocen como vectores, ya que, pues, estos son los que transmiten la enfermedad, pues, al hueste. ¿Ya nos escuchan? Ok, bueno, la hemoglobina estaba disminuida, el hematocrito igual estaba disminuido, las plaquetas también, los leucos estaban muy elevados, la TGO muy elevada y la TGP también estaba muy elevada, igual, pues, como lo mencioné, igual tenía la LDH aumentada. En este caso, pues, ya en cuanto a los laboratorios, pues, se le hizo una gasometría arterial, la cual demostró que tenía una acidosis metabólica descompensada con una saturación venosa de 49% y una leucuria de presión venosa central de 14. A los análisis paraclínicos, dejaron ver que tenía una falla orgánica eminente con compromiso renal y hepático, así como marcadores leucocitarios y trombocitopénicos. Por lo que se le administraron, por lo que se le administró 10 mililitros por kilo de plasma fresco y dos concentrados plaquetarios. En cuanto al diagnóstico, pues, debido a los antecedentes, el estado clínico de la paciente se le solicitó el diagnóstico y, pues, se llevó a cabo mediante una inmunofluorescencia indirecta, la cual, pues, fue positiva. Resultó con hemología de 98% a Ricketts. Entonces, poco después de las 24 horas de su ingreso, antes de las 6 horas en UCI, la paciente presentó datos de choque séptico secundaria a una falla orgánica múltiple y, pues, tuvo paro cardíaco respiratorio y, pues, no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación y, pues, la niña falleció. Bueno, en cuanto al mismo caso, pues, mencionaba que normalmente este tipo de casos, pues, como no tienden a ser incluso algo muy común, se tiende como a irse como a buscar otro tipo de, no sé, de patología. Entonces, se mencionaba que es, bueno, que la mayoría de los casos que se presentan es porque, pues, los médicos, pues, no revisaron bien. Entonces, hacía mucho hincapié en que cuando tengamos un caso de un niño que, pues, nos llega con exantemas, con convulsiones, temperaturas, que hagamos una exploración física exhaustiva. La que sigue, creo que ya son todos. Ah, bueno, y, pues, como tratamiento, pues, se le dio Difenid... Perdón. Difenidramina... ¿Cómo? Se le dio Difenid... Difenidantoína, ¿qué más? Ah, el micrófono otra vez. Ok, ya sepan. Si se atrocurió, perdón, no me di cuenta. Y, pues, igual se le dio como segundo tratamiento por la ventilación mecánica, el fentanilo con el midazolam. Aquí, pues, se le dio un esquema completo y es el esquema completo que se le da, como en este caso. Y, pues, se termina con diloxina igual. La que sigue, creo que ya era la última. Y, pues, aquí está la referencia. Ok, muchas gracias. ¿Me pueden regresar la imagen de los laboratorios, por favor? Ok, bueno. Bueno, ¿qué pasa con la riqueza? Realmente, les voy a ser sinceros. Yo en Ciudad de México, pues, la verdad es que yo nunca vi un caso de riqueza. Nunca. Y nos pasó de largo porque nunca, nunca diagnosticamos uno de ese tipo. Pero, si ustedes buscan dentro de las patologías que pueden ser frecuentes aquí, infecciosas, chicos, se nos va a acabar la, la, ¿cómo se llama? El tiempo. Entonces, me voy a, la voy a cerrar y se vuelven a conectar a esta misma, ¿sale? No se preocupen, no nos va a tardar tanto tiempo. Solo unos 20 minutos más y acabamos. Pero desconectense y ahorita acabo y ahorita reinicio nuevamente la sesión. Gracias. 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 Gracias.